Bendita sea vida mía, por haberme comprendido, por haber correspondido, a mi amor en su agonía. Bendita sea vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino, y llenarme de alegría. Yo no sé qué pasaría, si en mis horas de tristeza, no cumpliera tu promesa, de quererme todavía. Bendita sea vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino, y llenarme de alegría. Bendita sea vida mía, por unirte a mi destino, bendita sea vida mía, por unirte a mi destino, yo no sé qué pasaría, si en mis horas de tristeza, bendita sea vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino, y llenarme de alegría. Bendita sea vida mía.